¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Bienvenida o bienvenido a Latitudes, a este espacio en el que solemos contar relatos inspiradores, pero que por esta ocasión y esta edición especial, hemos cambiado el tono de un podcast narrativo hacia un podcast conversacional. Y eso es porque estamos de aniversario. En septiembre de 2020 lanzamos este proyecto, aunque en realidad se venía cocinando desde finales de diciembre de 2019. Ha sido todo un parto. Sí, sí, al igual que tantísimos otros proyectos que nacieron en tiempos de confinamiento, este podcast se consolidó en esos días confusos en los que las ganas de hacer algo por el mundo desde nuestras casas, nos llevó del miedo al coraje y del coraje a la solidaridad. Fue justamente en esos días cuando recibí en mi cuenta de Instagram una solicitud para aceptar a Wii Producers. ¡Mmm! ¡Qué raro! ¿Quién será? Pensé. Y entonces miré que entre Wii Producers y yo había un amigo en común, Kenneth Triant. Yo acepté la invitación. Conocía a Kenneth desde hace muchos años atrás y empecé a indagar en lo que Wii Producers hacía. Vi que se dedicaban a producir contenido audiovisual y ya de entrada, eso del Wii, nosotros, me daba señales de estar en sintonía. Para entonces yo me estaba replanteando cómo darle la vuelta a los episodios piloto que había grabado para Latitudes. Y estaba considerando hacer equipo con alguien que pudiera ayudarme en la calidad del audio. Quería cuidar cada detalle para que la experiencia de quien escucha, tú, querido cómplice de viaje, tuviera los estándares más altos de calidad que fueran posibles. Porque la verdad es que con este proyecto quiero producir un impacto profundo en ti. Así que le escribí a Kenneth, le conté del proyecto, le mandé los tres primeros podcast piloto y el resto es historia. Hoy, para cerrar con broche de oro esta edición de aniversario, le pedí a Kenneth Trian que me acompañe desde la Ciudad de México. Con él hablaremos sobre los impactos, sobre el cine y la televisión, sobre el creciente mundo del audio, sobre la voz y la importancia de resguardar los recuerdos. Si eres de los que ha escuchado los kilómetros o episodios del formato narrativo de este podcast, a continuación escucharás al talento que es responsable de que tu imaginación vuele a partir de la música, los efectos y el diseño del audio. Gracias por escuchar y por celebrar con nosotros que cumplimos dos años. Vamos allá, quédate. Hola, Kenneth. Teresinha, ¿cómo estás? Oye, qué entrazo tan maravilloso, ¿eh? Me encantó. Ay, aquí estamos dos años después de aquel confinamiento, de aquellos primeros intercambios de ideas y pues estoy súper contenta de cerrar contigo, además de que dentro de la tripulación de latitudes eres el único hombre y eso también hace especial al proyecto porque aunque es un proyecto que siempre abandena también el feminismo, pues sobre todo abandena la igualdad y la colaboración o la complicidad con profesionales con los que comparto valores. Así que por supuesto que tenías que tener tú un espacio muy especial en esta segunda edición de aniversario. Muchas gracias, mi Teresinha. Y como hombre te puedo decir que es un orgullo hacerlo y como bien dices, yo no puedo ser sencillamente por mi género feminista, pero soy un aliado del feminismo. Para ser feminista tendría que ser mujer, ¿no? Y no, pues no. Entonces soy aliado del feminismo y con eso pues planto todo lo que planto dentro de latitudes que me parece un proyecto de altísimo impacto. Me encanta. Pues yo estoy feliz de tenerte a bordo. Oye, la verdad es que una de las razones por las cuales quise cerrar contigo, además de lo antes expuesto, es porque tú eres el que me ha ayudado a diseñar el audio de todas las demás conversaciones que llevamos hasta ahora. Entonces tú ya tienes un poco de spoiler de cómo he ido más o menos conduciendo las otras conversaciones. Entonces me pusiste en un reto. Para los que nos han acompañado en las últimas conversaciones, siempre empezaba por pedirle a quienes, a los entrevistados, que eligieran un medio de transporte. No te lo voy a pedir a ti porque a lo mejor ya te hiciste o te preconcebiste una idea en la cabeza y no te quiero quitar el factor sorpresa. Así que el medio de transporte lo voy a elegir yo. Pero tú vas a elegir a las latitudes a las que nos vamos a dirigir y con esto va también un poco de factor sorpresa para mí. Ya que eres un apasionado de los contenidos audiovisuales, de las películas, creciste en torno a ellas, te voy a proponer que viajemos a través de un cinematógrafo. Así que vamos a imaginarnos que suena, que vamos a entrar a una película, que en parte es la película, por supuesto, de nuestro proyecto, pero también de tu vida, para empezar a platicar o a conversar sobre una palabra que me gusta, que es el impacto o impactar. Y me gustaría que viajemos a tu pasado y que nos lleves a algún lugar que haya sido impactante para ti en tu vida y que empieces por describirnos brevemente hacia dónde vamos. Ok, bueno, uno, me encanta que hayas decidido tú, porque sí, al hacer el diseño de audio del podcast, me imaginé que me ibas a preguntar algo así, pero muy bien, lo cambiaste perfectamente. Me encanta el medio de transporte por el que nos vamos, me gusta mucho, me parece súper original, y algo que a mí me impactó en el pasado, conocer, cambiar de latitud, fue Grecia. Es el único lugar al que he ido en Europa. Mi papá es griego, americano, y cuando yo tenía 15 años, y mi hermana 18, mi abuela prácticamente lo obligó un poco así de, mándame a mis nietos todo un verano, ¿no? Entonces nos fuimos para allá. Y para mí sí fue como impresionante llegar a, bueno, a otro continente de entrada, estar tantas horas en un avión, ¿no? Para mí fue una locura. Nunca había pasado algo así. Había viajado mucho a Estados Unidos, porque mi papá vive en Estados Unidos, pero nunca había cruzado el charco, ¿no? Y para mí fue impresionante llegar a un país, llegar al aeropuerto y veía letreros como en otro idioma, ¿no? En ese momento sí veías muchísimas cosas en el aeropuerto y en las calles que todo estaba escrito con el alfabeto griego, ¿no? Entonces para mí era impresionante no entender nada. Fue la primera vez que un viaje creó como un impacto tan grande en mí. De niño tengo otros lugares que me llamaron la atención, pero no que me impactaran, porque aquí sí me sentía como muy lejos de mi casa, literalmente en otra latitud, que siempre estamos en diferentes latitudes, pero sí me sentía como pues en otro planeta, por así decirlo. Igual es tonto, no tonto, más bien es algo que la gente no pensaría, ¿no? Lo que me hizo sentirme como muy lejos de casa fue que no entendía lo que estaba escrito en los retreros, y eso me impactó muchísimo. Y de ahí la importancia de la comunicación. A ver, a mí me gusta haber llegado a Grecia, yo no lo sabía hasta este momento, y me gusta porque, bueno, es la cuna de las humanidades, es la cuna de la civilización occidental en cuanto a pensamiento, fue ese gran paso del mito a logos, ¿no? Si es la primera vez que nos están escuchando, latitudes es además un proyecto que abandera a las humanidades, entonces me parece mágico que hayamos llegado aquí a través de tus recuerdos. Estuve haciendo un poco la tarea, digamos, y quise entrar a la definición o a la etimología o a la raíz de lo que significa impactar. Y bueno, lo leo una vez más, dice, etimología viene del latín impactus, compuesto por el prefijo in, hacia el interior, y la raíz del verbo panjere, pactum, que significa clavar, fijar, ensamblar. Y quería hacer el matiz porque muchas veces, por lo menos en mi cabeza, cuando escuchamos la palabra impactar, a veces puede tener connotaciones negativas, ¿no? El impacto de una bala, el impacto de una bomba, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de esos como pequeños impactos como el que describiste al llegar a un lugar en el que no entendías el idioma y no podías comunicarte. Pero me gustaría que nos cuentes, ya entrando un poco más a la cultura, si hubieron otros eventos, otros incidentes que hayan calado profundamente o impactado, pues hayan fijado en lo más profundo de ti a partir de esa experiencia en Grecia. Mira, qué buena pregunta. Sí, a mí lo que me impactó mucho es que una vez superado el impacto, va a sonar muy tonto o muy redundante, una vez superado el impacto de saberme en otro continente, de haber estado en un avión a horas, de no entender lo que estaba escrito en los letreros, etcétera, al ratito lo que me impactó, pero me impactó, fue lo parecido que era la Ciudad de México. ¿En qué sentido? Porque la Ciudad de México es como una de las grandes ciudades del mundo y Grecia es una isla, no deja de ser un conjunto de islas. Cuando llegué a Atenas, yo volé, mi abuela vivía en Atenas. Bueno, no vivía en Atenas, vivía en una ciudad de al lado, que es como Cuernavaca, aquí al lado de México, pero no me acuerdo el nombre, pero el punto es que yo volé a Atenas, ¿no? ¿Y qué es lo que me impactó? Es que el tráfico era el mismo, nos tardamos una hora en llegar del aeropuerto al departamento de mi abuela, o una hora y media, estaba atascado de motos, estaba atascado de carros, y como la Ciudad de México, cuando estás en el centro, eso me impactó muchísimo, que veías ruinas, cosas históricas de la ciudad, ¿no? Las cosas que ves en el centro, literalmente, que las hay. Entonces, cuando vas cruzando, iba cruzando por la calle en el carro, pues iba parado, muriéndome de calor, harto por el ruido, harto por las motos, esto en Grecia, en Atenas, y pues sí me impresionaba volteado, y al lado ver como lo que para mí era una ruina, o era algo muy viejo. Me impactó el parecido que tenía como de una gran ciudad, ¿me explico? Sí, sí, y bueno, ahí también me gusta rescatar esto de poder ser capaces de hallar similitudes, en lugares que son aparentemente tan distintos. Y bueno, Grecia la hemos visto en fotos, la hemos visto en películas, nos han contado los mitos cuando somos niños, de ahí viene también el amor por las historias, por los relatos, y hablando de historias y relatos, yo sé que a ti te gusta mucho el cine y las películas. ¿De qué manera el cine y la televisión han tenido un impacto en tu vida, en tu profesión? Y bueno, sí, también en esta pasión que sientes por resguardar recuerdos. Me encanta cómo lo preguntas, porque eso justo que dijiste al final de la pregunta, es parte de mi respuesta. Yo soy como de esos casos extraños, al menos estoy hablando de aquí, del país, o ni siquiera puedo hablar del país, de la Ciudad de México, en la que muchas personas llegaban a estudiar ciencias de la comunicación, porque querían ser conductoras en Televisa, o porque querían ser locutores, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal, pero creo que habría cursos, diplomados o carreras en específico que podrían como acercarse hacia ese lado de lo que muchas personas querían hacer. Yo, cuando estaba en la prepa, estaba como en la, no sé, en la difícil decisión, estaba muy confundido y no sabía si quería dedicarme a la música profesionalmente, estudiar profesionalmente, o dedicarme a las ciencias de la comunicación. ¿Pero por qué? ¿Y por qué digo que está en la pregunta que hiciste? Me encantó. Porque yo desde chiquito me ha encantado el video toda la vida, desde que era niño. O sea, me acuerdo cuando tenía creo que nueve años, que así en Navidad le dije a mamá que más allá de lo que me pudiera dar Santa Claus, yo quería que me regalaran una videocámara, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿por qué quieres una videocámara? O sea, se le pareció muy extraño, ¿no? O sea, un niño de nueve años tenía nueve o diez años, no más, no más de diez años. A mí siempre me ha gustado la foto, sí, sin duda, y la, pues obviamente el video está hecho de fotogramas, son fotos a toda velocidad, pero al final a mí lo que me gusta mucho el video, como sea, o sea, es decir, video literalmente, o cine, televisión. ¿Por qué? Porque para mí es lo que resguarda, y ahora sí regreso a lo que tú dijiste, los recuerdos. Y eso es lo que a mí me encanta. Si yo veo hoy un video de mi infancia, me lleva y me transmite muchísimo más que una fotografía, ¿no? O también agridulce ver a mis abuelos vivos, ver a mi primo, que era como mi hermano, que falleció vivo, es más allá de lo que me puede representar una fotografía. No que no ame la fotografía, pero siempre me llamó la atención el video, porque para mí era esto, suena muy romántico, pero literalmente era así. Era como si yo grabo a alguien con mi videocámara, como que ya tengo a esa persona conmigo para siempre, o ese instante, o ese momento. Y eso lo traduje a mi profesión. Cuando yo acabé la preparatoria, primero estudié música, eso ya es otra historia. Otro día nos lo contarás. Exacto, exacto. Me estaba quedando sordo de un oído y dejé la música. Pero lo bueno es que yo siempre tuve, o sea, tenía tanto la duda de si dedicarme a la música profesionalmente o dedicarme a la producción audiovisual profesionalmente, que cuando tuve que dejar una, para mí no fue un problema saber qué era lo otro que quería hacer. No fue como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quiero ser abogado? O sea, todas las profesiones que yo nunca me había entendido ni podría ser, fue como, ah, ok, al menos ya sé que tengo otro camino como bien plantado y que sé que me encanta y pues me voy por allá. Y justo eso, o sea, para mí el video es como el high performance de la fotografía. Si tuve una fotografía, yo la puedo tener una foto tuya, Tere, decir, ay, Tere, se ve súper feliz, está muy contenta, sonrió para la foto, etcétera. Sí, no estamos diciendo que no. Y un bisnieto tuyo la ve, o bissobrino, o lo que tú quieras, y dice, ay, mira, ahí era mi tía Tere y se ve muy bien y se ve que estaba feliz. Pero igual tú tenías un, igual eso era medio trágico lo que voy a decir, pero tú tenías un problemón, pero sonreíste para la foto, ¿no? A mí el video me parece que es como así atrapar la esencia de una persona o de un acontecimiento en video, por más idiota que suena. Y también ahí está un poco el ojo del artista, ¿no? Porque esa es un poco la labor que tiene quien está detrás de ya sea una cámara fotográfica o una videocámara, ser capaz de encontrar ese instante o ese momento que guarda honestidad, que guarda como esa parte... Cruda, ¿no? Real. No tanto cruda, pero real. Puede llegar a ser cruda, por ejemplo, hablando de fotografía de guerra, que en su momento fue determinante para los movimientos pacíficos, sobre todo para la guerra ambiental, pues hay como una funcionalidad. Pero lo que quiero llegar es que también de ahí depende mucho el ojo del artista, ¿no? Que no es tan fácil encontrar el instante. Y entre televisión y cine, ¿cuál de los dos te ha influenciado más? Hijo, del cine siento yo que aprendí a ver otras culturas, a ver otros mundos, a ver otras... Aunque suena exagerado, como hasta dimensiones. El cine más bien ha sido como lo que me ha acompañado toda la vida. O sea, es algo para mí vicioso. Y lo llevo, lo transporto hacia un idioma audiovisual como televisión o ahora sencillamente de video audiovisual. Y el idioma audiovisual de la televisión me ayudó como a la profesión de decir que puedes hacer cosas muy grandes para la pantalla chica, ¿no? Como influenciado en el cine, sí. Es decir, las tomas que se utilizan en cine ahora se están utilizando mucho en series de televisión. Si te fijas, la televisión antes era como muy cuadrada, ¿no? O sea, la toma sencilla de este lado que no cerró para el eje que haga que funcionara. Y a través de las décadas, obviamente, no estoy diciendo que ahorita pues ha ido evolucionando, ¿no? Desde programas de televisión extranjeros de época que van haciendo que la televisión se vuelva algo más complejo. Creo que más viene tomado del cine lo que se puede aplicar en televisión con un presupuesto más corto, más pequeño, pero hacer como cosas muy grandes. No sé si puedo explicarme. Sí. Y solamente por curiosidad, si tuviéramos, si tuvieras como una película referente y un programa de televisión referente que sea como tu gran inspiración, ¿cuáles son? Solo por curiosidad y por si alguien por ahí no lo ha visto, quizá pueda mirarlo a través de tu comentario. Yo creo que yo he visto la trilogía de Volver al Futuro, no sé. 300 veces cada una. No estoy exagerando, ¿eh? Y cuando todavía veía la televisión como veíamos la televisión antes del binge watching, es decir, cambiándole al canal así de a ver qué te encuentras, si me la encontraba, la volvía a ver. Y aquí atrás de mí tengo mi libro y mi trilogía y mis foncos de Volver al Futuro, precisamente porque me impactó. Y te va a parecer un poquito cursi o no cursi, sino más bien va súper ligado con lo que estamos hablando. ¿Sabes por qué me impactó tanto esa película? Porque para mí era como un sueño el poder viajar y tener estos recuerdos de verdad, como te lo decía del video, del resto de las personas o de la vida o esta cuestión de cuando Marty conoce a su papá cuando era joven y entonces conoce a su mamá y su mamá le tira la onda y quiere con él. Pero entonces dice, cuando te besé, sentí que eras mi hermano. O sea, como esa onda de vivir lo que existía en el pasado desde otros ojos, insisto, como lo puede captar el video, tu tataranieto, si tú tienes hijos, nietos, disnietos, no va a sacar nada de ti con una foto, pero puedes sacar todo de ti con un video. Ya. Sí. Por eso me encanta, porque es como conocer a las personas. O sea, pueden pasar 300 años y que tú se pasaba, mira, esa persona es así. Esa película me impactó porque era como qué sentiría yo si yo hubiera estado en la misma escuela que el papá y ver que era un una persona que buleaban y que no era nada cool y que no sabía ni siquiera cómo decir a mamá que le gustaba. O sea, es como no que haya sido así, sino me impactó mucho como pensar qué hubiera sido mi vida, no como el hijo de mis papás, sino como su amigo. Ya. Esta parte del juego, ¿no? También de fantasear. Yo hace el año pasado, justo en agosto, mi abuela falleció, ¿no? Y no lo sé, a veces cuando escribo o cuando pienso alguna cosa, suelo fantasear en si yo pudiera tener una máquina del tiempo, me habría gustado ser la amiga de mi abuela, ¿no? O sea, esto justamente de volver al futuro, de poder, no sé, conocer a mi abuela como mujer en mi edad. Entonces, bueno, entiendo por qué te pudo impactar. ¿Y en televisión? ¿Alguna en particular? En televisión la realidad es que no era tanto lo que yo decía, quiero hacer esto en televisión, sino yo lo veía como algo más alcanzable. ¿Algo más qué, perdón? Alcanzable. Ok. Una meta más cercana. No es que yo dijera, quiero hacer, con lo que yo veía cuando era niño, no sé, el príncipe del rap o salvados por la campana, ¿no? O sea, no sé, programas de televisión. No es que yo dijera, quiero hacer eso, pero para mí el cine me parece algo inalcanzable. Y la televisión para mí era el reflejo de lo que podría hacer como hacer cine en chiquito, por decirlo de alguna manera. Creo que lo has dicho bien, alcanzable, ¿no? Era como una meta más real. Exactamente. Entonces, no era tanto que yo dijera, quiero hacer esto en televisión, sino yo decía, quiero estar en las cámaras, quiero grabar cosas, quiero presentarlas de alguna manera. Y yo veía más lógico el poder trabajar, porque cuando era niño escuchas el canal de televisión o pasas por televisión y dices, mira, ahí está. Pero nunca pasas por un lugar que sea un estudio de cine. Entonces, para mí era como todo lo que yo veo que es video, que se puede plasmar la imagen de alguien en movimiento. Yo lo quiero hacer cuando sea grande. Muy bien. ¿Era eso o ser músico? Y pues ya te conté que ser músico no me salió. Entonces, pues hice eso. Bueno, lo importante es que estás persiguiendo tus pasiones, que mucha gente, mucha más gente de la que nos pensamos, por cualquiera que sea su circunstancia, pues muchas veces no sigue aquello que te apasiona, y tú sí. Entonces, ya con eso date por afortunado. Bueno, a ver, vamos a escuchar el cinematógrafo, porque de una manera muy mágica llegamos a Grecia, empezamos a hablar de aquellos contenidos que te han impactado audiovisuales, pero quiero que elijas un próximo lugar que se relacione con el audio, porque el cinematógrafo nos va a llevar no solamente a un destino que tú vas a elegir, sino a una temática que tiene que ver con el video, pero que también está relacionado con el podcast. Ok, me gustaría ir a Viena. Muy bien, hemos llegado a Viena. Viena, madre mía, seguimos en Europa. Es otra capital, así como Grecia es en parte la cuna de la civilización occidental. Viena, y corrígeme si estoy mal, durante muchos años fue la gran capital de la música. Ahí eran los conciertos más importantes de músicos de la talla de Beethoven, de Mozart, y bueno, casi casi los ricos o los ricachones, pues siempre se volcaban ahí para reunirse cuando no existía ni Spotify, ni MTV, ni ninguna de las cosas que nos pueden sonar ahora, pues la única manera que había de acceder a la música, porque ni siquiera se comercializaban los vinilos, como a lo mejor en la época de nuestros papás, la única manera de acceder a la música de gran nivel era a través de foros como el que Viena ofrecía a los amantes de la música. Quiero pensar que por eso escogiste Viena. Estamos conectados, Mitere, qué impresión. Ya lo dijiste, ¿para qué te contesto? Porque quiero saber tu versión de la película. No, no, sí. Quiero que me cuentes, quiero que me cuentes tu versión y quiero que me digas cómo supiste que Viena era lo que fue en materia musical y si alguna vez, bueno, ya has dicho que solamente hemos estado en Grecia, de Europa, ¿verdad? Es correcto, sí, sí. Físicamente, realmente, solamente he estado en Grecia y lo que dijiste, ya van tres veces que me impactas muchísimo, ¿no? Porque está cañón, porque eso que dijiste, o sea, es la cuna, ¿no? Yo la verdad es que te lo resumo. Yo nunca fui un apasionado de la música clásica, sino hasta que conocí a mi esposa, y ella es fanática enferma de Beethoven. Cosas que yo he aprendido de Marta, para la gente que nos escucha, Marta es mi esposa, es justo lo que acabas de decir, la parte de no existía más que el lugar al que iban los sitis bien vestidos, súper guapos, hiper elegantes, a escuchar música de un maestro, que un maestro en esa época era literalmente considerado igual o más importante que un abogado, que un médico. Era como el momento en la historia en que la música para mí tenía un peso como el que debería tener al día de hoy, desde mi perspectiva. No, que no fuera tan inmediato o tan... No sencillo, porque nunca va a ser sencillo hacer música, pero ahí se me parecía una forma de arte como que mucho más compleja, literalmente. Era todo lo que escuches lo vas a escuchar en un lugar, con 35 músicos de cámara mínimo, que hagan cosas maravillosas con un director. Cuando empecé con mi esposa, me empezó a enseñar como toda la música que había escrito Beethoven. No que no me gustara ese tipo de música, sino la verdad no conocía y empecé a conocer todas las piezas, todas las sinfonías y completas, ¿no? Porque tú cuando lo escuchas en un disco, escuchas como la parte que todo el mundo conoce, ¿no? O sea... Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... No, y luego escuchas toda y dices, wow, o sea, qué cambios, qué armonías, qué variaciones, qué maravilla, ¿no? Entonces ella me pegó eso, esas ganas, y es como ya un sueño compartido. O sea, yo quiero ir ahí con ella porque ella se muere por ir a Viena y ya, y todo esto, la neta, ya me lo contagié a mí por todo lo que tú estabas diciendo y por lo que yo te estoy diciendo a ti ahora, que es ver la capital para mí de lo que son maestros, de lo que era la música, de cómo se componía, de cómo la gente los respetaba, de cómo la gente decía, este maestro merece todo mi respeto porque hace música y tiene a 30 personas tocando su canción en la versión chiquita. Pueden ser 70 personas, ¿no? Es por eso que me gustaría como conocer la cuna de lo que ahora conozco como uno de los mejores compositores de música. Muy bien. Y el motivo por el cual te pedí viajar a algún lugar que se relacionara con el audio es porque, si bien lo que a ti te mueve tiene más que ver con el video, yo contacté contigo por el audio. Claro. Y ahora mismo tú eres el responsable del diseño de audio de este proyecto. Claro. ¿Qué tan importante crees que es elegir correctamente o curar correctamente el contenido sonoro para un proyecto, ya sea un podcast o incluso el cine mismo? Creo que es importantísimo. El audio es tan importante como el video, si no es que más. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo sé que aquí estamos haciendo un podcast y que nada tiene que ver con lo que puede ser literalmente el audio para un podcast. Pero si yo voy a grabar a un lugar, una nota en la que hay muchísimo movimiento y hay literalmente 45 camarógrafos empujándote y que te empiezan a... Y todos quieren tener la misma toma y todo. Si yo te grabo a ti con la cámara súper movida y no se ve bien y nada, pero si te grabé bien el audio, el mensaje va a ser perfecto. Porque la gente va a entender que había, así se llama en el argot mexicano en noticias, chacaleo, es decir, mil camarógrafos intentando tener la toma del personaje principal, ¿no? La gente cuando vea la nota va a decir, no, pues no se ve bien. Y como que se ve que hay muchísimo tumulto y muchísima problema, por decirlo ahí. Pero si tienes bien el audio, tienes la nota. Tienes la nota. Entonces, voy a responder la pregunta específicamente. Puse este ejemplo porque creo que lo ilustra muy bien. Tú puedes hacer del video o del audio lo mejor que tengas ante los oídos y la vista de una persona en conjunto con el otro. Ahora hablando específicamente de audio de un podcast, no es que le reste para nada a lo que amo el video, porque si yo tuviera, ¿te acuerdas de este video que yo te dije? Si yo grabo a mi abuelo y mi abuelo ya murió sin audio, va a ser emotivo, pero con audio va a ser muchísimo más emotivo. Y así como te hablaba de estos videos que yo tengo, yo tengo muchas grabaciones de cuando yo era niño de mi mamá y de mi papá en voz. Lo que pasa es que nosotros estábamos en una era en la que estábamos dejando los cassettes y los discos y las cámaras de video ya estaban a nuestro alcance. Quizá eso fue lo que me enamoró, pero eso no le resta ningún mérito ni amor a lo que en conjunto se logra con el audio y el video. Y saber cómo utilizarlos juntos y separados. Yo empecé a editar video hace muchísimos años y justo editando video, entendí que el audio era tan importante como el video. Y es cuando yo solito empecé a editar audio. Como que también me enamoré, ¿no? Y con audio hablamos tanto de la música, como los efectos sonoros, como la voz. ¿Correcto? Es correcto. Sobre todo, y lo que sé hacer, efectos sonoros, voz, pistas, contar una historia. Lo que estamos haciendo con tu podcast, insisto, ¿y por qué lo estoy relacionando con el video? Porque es lo mismo. Aquí no estamos poniendo ningún video a nadie, pero espero que se logre y creo que lo logramos, tú y yo, que la gente cierre los ojos y se vaya hacia el lugar al que tú los estás llevando y a los que yo estoy logrando o intentando lograr que se sitúen en... Y eso va a ser un reto para mí importantísimo, porque te lo juro, después de trabajar en tu podcast, después lo escucho con los ojos cerrados. Y si no me siento en el lugar, me regreso y lo vuelvo a hacer. Yo solamente tendría un matiz y es decir que es nuestro podcast. Porque si bien hay una parte de contenido o de guión que viene de mí, yo creo que sería interesante hacer ejercicio alguna vez, escuchar el podcast sin el diseño sonoro y luego con, para ver un poco la diferencia y ver cómo justamente conseguimos reproducir imágenes visuales en la mente a partir del ensamble que hacemos de los diferentes sonidos. Bueno, así que acuérdate que esto es un Somos Latitudes, así que es nuestro, ¿ok? Ok. Oye, mira, fíjate que a partir de que lanzamos el proyecto han habido como ciertos descubrimientos o reflexiones que yo he estado teniendo. Sobre todo porque, hablando de volver al futuro e ir al pasado, el día del lanzamiento de Latitudes, cuando cerré en esta reunión de Zoom en la que invitamos a mucha gente y presentamos el proyecto, y contaba que justamente en México, en 1920, hace 100 años, se transmitía el primer programa de radio que venía de la BBC de Londres y que era justamente un concierto de música clásica. Y a partir de ahí empecé como a atar ciertos cabos sobre cómo a lo mejor los ciclos tardan un siglo en volver a empezar. Es decir, le damos la vuelta a la rueda cada 100 años. Y te pregunto esto porque tal parece que ahora que tenemos al alcance de la mano las cámaras de video, las cámaras fotográficas, los datos y los índices indican que el podcast y los contenidos sonoros están de vuelta. Entonces, mi pregunta va orientada hacia que si tú crees que nos hacen falta voces que nos ayuden a encontrarle sentido al caos que actualmente vivimos a nivel mundial. Mi respuesta es sí, sí, y por eso me apasiona y no me importa que suene palero. Palero, para los que no hablan mexicano, es que suene a la mebotas. Por eso me encanta Somos Latitudes, porque no es de palero, porque realmente lo pienso, que las voces de la gente hoy están muy pausadas por una sobreinformación de video, de audio, de contenido sin valor, literalmente, porque se pueden hacer cosas maravillosas tecnológicamente hablando de audio y video y efectos y súbate y bájate y entonces una animación en 4D y de video, ¿no? Y en audio una producción musical súper elevada con una computadora, ¿no? Ya no necesitas estar en un estudio musical bla guau. Pero una historia, un storytelling de alguien que te agarra de la mano y te dice, a ver, ven, te vamos a hacer todo esto juntos y que no sea un video minuto de un segundo, porque si no, el attention span de la gente se pone muy loco y es como, este video está muy largo, ¿no? O este audio está muy largo. Quien todavía se da el tiempo de escuchar algo y ponerle atención, como suene, cursi o no, te nutre. Te nutre más que un video que ves en un segundo y que no te sirve para absolutamente nada, desde mi perspectiva. ¿Habrá lo que te sirva? Yo no digo que no, por algo las cosas van avanzando. Pero yo creo que está regresando porque la gente ya tiene sed también de clavarse en historias con valor, literalmente, con contenidos, para mí, de historias, de un storytelling que te lleva a la vida de una persona, al sentir de una persona lo que hace el podcast, que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, de tu vida, de conocerlo, de cómo tus vivencias te han llevado a ser la mujer que eres hoy. A mí me parece que es súper importante y que sí es un nuevo valor y un sentido que está regresando para la gente que ya se hartó de lo instantáneo. O que a lo mejor no creció con la radio. Porque, por ejemplo, nuestros abuelitos crecieron con la radio y después vino la televisión y con nuestros padres empezaron a... De nuestros padres a nosotros pasamos de tener una sola televisión en casa a tener varias televisiones en casa. Y ahora hemos pasado a todos los integrantes de la familia, no solamente tienen televisión en la habitación, sino en el bolsillo de cada uno. Y un poco hablando de voces, y aquí quiero entrar a las voces que hay dentro de ti o a la voz que hay dentro de ti. Sí, sí. ¿Cuesta trabajo escucharse, Kenneth? Sí. Sí, yo creo que a veces somos muy... En el mundo que estamos, y me voy a ir a nuestro podcast, no soy una máquina, ¿no? A veces estamos tan centrados en vivir en el mundo en el que vivimos que hoy por hoy para mí es tan complicado en tantos sentidos que no nos escuchamos. Y que, más allá de no escucharnos, como que nos muteamos. No sé si me explico. Y no sé si lo decías en el sentido figurado o en el sentido literal, pero creo que te referías al sentido figurado de escucharnos. La gente se mutea con la cantidad de trabajo, la cantidad de obligaciones, la cantidad de cosas que tiene por hacer, incluso cosas sociales, incluso compromisos. Digo, de por sí el trabajo, de por sí el trabajo tiene a la gente, pues, encapsulada en horas y horas y horas en frente de la computadora o haciendo lo que tengan que hacer, ¿no? Pero sí, como que no escuchamos nuestras voces para darnos el tiempo que necesitamos en todos los sentidos. Y yo creo que, más allá de no escuchar, la pagamos muchas veces. No, ¿sabes qué no me gustó? Mute. Silencio, ¿no? Exactamente. Ni siquiera aplauso, silencio. No te escucho, no me escucho a mí misma. Sí, y creo que es trágico. O sea, creo que está muy mal, la verdad. Quizá por eso estamos buscando tanto historias sonoras, ¿no? Porque hablo también por mí, ¿no? A mí también me gusta escuchar podcast, me gusta escuchar otras historias, me gusta escuchar pensamientos que me ayudan también a pensar en qué es lo que estoy buscando yo como mujer, como ser humano en este mundo tan acelerado. Así que si pudiéramos darle también un regalo a las personas que nos acompañan en el segundo aniversario es que apostemos por el audio interior y por lo que tenemos que decirnos y ser capaces de no silenciarnos y de escucharnos abiertamente y ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Oye, vamos al cinematógrafo para ir a nuestro tercer encuentro del día. Y vamos a cerrar hablando de la importancia de la colaboración y también del emprendimiento. Entonces, en el cinematógrafo que está sonando vamos a dirigirnos a algún lugar más que tú decidas. Ok. Un lugar que quiero conocer ahora que me dan muchas ganas es Islandia. Muy bien. Creo que es popular y famoso ahora porque estaba editando uno de nuestros podcast hace poquito y por ahí también alguien viajó a Islandia. Yo la verdad es que es las imágenes que veo. Es algo que no... que nunca he visto. Pues digo, bueno, ¿qué tanto no hemos visto, no? Cualquiera de nosotros. No cualquier humano que no se dedique a viajar por el mundo. Pero sí es algo que me ha llamado muchísimo la atención y que sí quiero ver con mis ojos, no a través de un video. Muy bien. Pues sí, correcto. En la conversación que tuvimos con Cintia Estrada Millar, pues ella nos llevó también a Islandia. Y bueno, vamos otra vez allí. Muy bien. Estamos aquí en Islandia, en una playa de arenas negras. Es de noche y también estamos viendo una aurora boreal. Y Kenneth, me gustaría que aquí nos cuentes un poquito de cómo decides emprender con WeProducers. Sí, sí, me interesa. Es este... Es como agridulce, un poco. Porque todo comenzó justo cuando me diste like, ¿no? Cuando me diste acepto. Me refiero, ese es en el momento en el que un poco antes yo había sacado la empresa, hecho la empresa, conformado la empresa, porque... Pues un grito de desesperación. ¿Por qué digo agridulce? Pues del COVID, ¿no? En un momento te encuentras en tu casa. Estábamos en nuestra casa, mi esposa y yo, platicando de qué hacer, qué íbamos a hacer. Yo había tenido trabajo... Yo empecé mi carrera en televisión y mi carrera ha variado de televisión, a radio, a ahora podcast. Me refiero, más allá del que hacemos tú y yo juntos, sino televisión por internet, radio por internet. El último programa en el que yo colaboraba, digamos, no como emprendedor, sino como empleado, pues llegó el COVID y me dijeron, gracias Kenneth por participar, hasta luego, ¿no? ¿Y por qué he decidido emprender? Un poco por el hartazgo de depender de que tu talento, como a lo que te dediques, o sea, lo que hagas, lo que te gusta hacer, se vea impactado, impactado, porque alguien ya no te puede pagar por hacerlo. Es como muy frustrante, porque cuando me despidieron, porque creo que hay una diferencia muy grave entre me corrieron a me despidieron, ¿no? A mí me despidieron, es decir, no me corrieron de, Kenneth, eres una basura, ya no sirves, vete, ¿no? Más bien, me despidieron de, pues, eso es un adiós, ¿no? O sea, te despido, porque ya no tengo cómo pagarte, porque desde que llegó el COVID, ya se fueron mil patrocinadores, ¿no? Era como, ya no se podía hacer. Y quien me pagaba la empresa, me dijeron, no te podemos pagar, no es nada en contra de ti, sencillamente, no tenemos para tu sueldo. Y necesitamos la fuerza bruta, es decir, a los switchers, a los, o sea, los que mueven todo lo que es en video, a los que hacen la consola del audio, yo ese programa lo producía y lo dirigía. Entonces, pues, lastimosamente, como es hoy la vida, en producción audiovisual, muchas veces se brincan a quien produce y a quien dirige, parece directo como a la fuente, es decir, al que le mueve los cablecitos, y al que, que no estoy diciendo que esté bien o mal, sencillamente cuando no hay presupuesto, pues se brincan no a al director o al productor y se van directo como a la fuente de quien técnicamente hace las cosas. Entonces, pues yo estaba en mi casa con mi esposa, mi esposa ya tenía una empresa, ella, por otro lado de marketing y esta empresa estaba teniendo como algunos bachecitos y me dijo es que deberíamos de unir fuerzas porque entonces el video marketing es lo del mañana, porque entonces yo le dije es que yo ya quiero hacer lo mío, no? Y ya no tengo ese trabajo y yo estaba en mi casa sin trabajo, sin dinero y fue como ese es el mejor momento para hacer lo que tengo que hacer, que es independizarme, que es hacer las cosas como yo las quiero hacer, que es hacerlas para mí, es hacerlas para clientes y un poco sabes por qué? Por esta libertad de expresión, es decir, como lo hago contigo, si tú me das un guión, tú trabajas increíble y otra vez no es de la me botas, he encontrado en ti más profesionalismo que en supuestos conductores y locutores de televisión y radio, este no es real, es real el que me dices oye que quiero que esté así, tú métele tu sabor, tú haz lo tuyo, métele tu candela y me das como libertad y me das expresión, pero con una estructura, no? Yo dije yo quiero hacer esto con quiero hacer algo que me interese a mí. O sea, ya llegó un momento en el que dije, o sea, porque me corrieron y fue como, pero al final eso pasa cuando eres un empleado, le estoy dando muchas vueltas al asunto, pero dije no, ya quiero hacer lo mío, quiero tener libertad y que yo no dependa de que alguien me diga, oye, te pago una quincena o no. Y entonces por eso digo y empecé por agridulce, porque fue un momento de no tengo nada. Eso fue lo agrio. Es como pues qué más me queda más que hacer lo mío. Pero se convirtió en dulce cuando mi experiencia que me dio el ser empleado me llevó a poder hacer cosas contigo y con muchos otros clientes más por la experiencia que yo ya tenía, hacerlo de la manera en que lo he hecho contigo y con otras personas. La verdad es que se suele creer que el mundo está, pues lo he dicho ya hace rato, no? Que es casi casi un caos, pero luego tenemos crisis como la que se nos presentó con el confinamiento y con la pandemia que nos hace, nos hacen darnos cuenta de, de pues cómo el ser humano se enfrenta a la adversidad y cómo definitivamente las crisis son oportunidades que nos exigen evolucionar y transformarnos, independizarnos y tirar para adelante con como el espacio para finalmente escuchar nuestras propias voces y decir es el momento. Así que la verdad que celebro que WeProducers sea tu emprendimiento. que hayamos podido conectar a través de Instagram y bueno, uno de los temas que me gustaría también hablar contigo aquí en este paisaje maravilloso que es el de Islandia, tiene que ver con la colaboración que tenemos en latitudes. y te quería pedir que que contaras un poquito, aunque ya lo has hecho. Cómo colaboramos tú y yo, o sea, cuál es la dinámica de trabajo sobre todo porque me gusta o quiero defender que es verdad que un podcast se puede hacer con aparentemente muy poco, no? O sea, se puede no necesitas un micrófono si lo quieres ver así. Prácticamente tienes que tener un puedes tener un celular o un móvil y grabar una nota de voz y entrevistar a gente. Y también puede ser que que seas tú por tu cuenta propia o tu primo o tu hermano el que te haga la postproducción. Pero creo que los dos hemos decidido. También es verdad que yo tenía un presupuesto, que es otra historia. Pero es verdad que queríamos cuidar la calidad o el detalle del producto final, que es lo que nuestros cómplices de viaje escuchan. Entonces, si pudieras contar un poquito. Claro, por supuesto, entere. Mira, primordialmente lo que se hace segundo, si voy a tocar ese tema, porque, porque quiero y puedo. Es, es, no lo digo. Porque soy independiente y tengo una voz. Exacto, exacto. No, lo voy a tocar porque es súper importante lo que acabas de decirme y me encanta cómo lo, lo, lo planteas. Uno, toparte con una persona y no me importa cómo suene, que quiere emprender, hacer algo, porque tú estabas emprendiendo con este podcast lo que tú querías hacer, no? Y lo hiciste de una manera, insisto, no me importa cómo suene, sublime, porque yo en el mundo profesional, en el mundo en el que como empleado te pagan por estar en televisoras, radiodifusoras, en internet, en todo lo que tú quieras y las herramientas que existen hoy en día en nuestro planeta, en nuestro hogar planeta. este muchas veces estás con por supuesto, jamás voy a decir nombres y hay gente ultra profesional que creen que por estar ahí tú tienes que hacer todo por ellos y que aparte lo hacen mal y que aparte luego te lo echan en cara. No es que por qué hiciste esto? Es que por qué me hiciste el otro? A ver, tú no me diste ni un guión, ni una escaleta, ni me dijiste que querías o me dijiste algún sentido medianamente cercano a lo que querías o pensabas que querías tener en tu producto. Tú fuiste, bueno, tú y yo tuvimos juntas, hablamos por por Zoom, hablamos por mensajes, me escribiste, me dijiste que se había hecho esto, platicamos, vimos ejemplos, o sea, de entrada era como ah, pues el interés que tiene Tere es el interés que le voy a poner yo, es decir, muchísimo interés, no? Este lo que yo he visto, no quiero chorear mucho ni quemaremos a la gente, lo que para mí es ultra importante es que las herramientas, que estamos teniendo hoy para hacer un producto de calidad, como bien dijiste tú, pueden ser mínimas. Es decir, yo sí creo que la tecnología puede ser el mejor aliado y el peor aliado de las personas que se dedican a la producción audiovisual. Yo sí creo que puedes hacer un producto increíble con poco presupuesto y para responder la pregunta literalmente para mí se trata de profesionalismo y creatividad. Eso es para mí lo que hace que se logre que la actitud es, sea algo. Bien hecho. Tú me has dicho con qué equipo cuentas y eso fue desde el día uno. Oye, que mira, yo quiero hacer esto así, papa, papa, cuento con esto, papa, papa. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? sí se puede hacer, ¿no? Y yo la verdad es que lo que creo y le pesa a quien le pesa en el mundo que nos escuché, lo digo con todo el amor del mundo, es que tú le estabas haciendo con pasión, tú escribes con pasión, tú cuentas tu historia con pasión y yo me dedico a meterle pasión a tu historia. No lo hago con flojera. Es que eso te lo juro, Tere, que se nota. Yo he visto trabajos y he escuchado trabajos de gente que dices este hermano o esa hermana le está metiendo ahí porque le pagan, que está bien hecho, pero que no se siente el corazón ahí, el feeling, que no tiene que estar mal hecho. Puede ser que esté bien hecho, pero que no se siente la pasión, ¿no? Yo lo que te dije no es mentira. Yo después de meterle horas a nuestro podcast y cortar el audio, limpiarlo y yo trabajo con lo que tenemos tú y yo y tú lo grabas desde eso, creo que es importante decirlo y por eso amo que esto sea latitudes. Tú estás en Europa y yo estoy en México y entonces tú lo grabas y tú me lo mandas a mí y entonces pues hacemos lo que tenemos que hacer cada quien desde nuestra trinchera. Y tú lo haces con el equipo que tienes y yo lo hago con el equipo que tengo, pero yo le meto mi experiencia y mi profesionalismo y tú le metes tus experiencias y tu profesionalismo y eso es lo que hace que suene para mí tan bonito, porque eso es como suena bonito. Son historias bien contadas. Tú tienes un storytelling increíble en tu manera de escribir y yo lo único que trato es de vestirlo de la manera más, ponerle el vestido más increíble que me encuentre o el traje más increíble que me encuentre. Así es como yo lo veo. Te lo agradezco y solamente por matizarlo, porque creo que es verdad, o sea, creo que a los dos le ponemos mucho corazón, aunque a veces suene como trillado, pero es que es verdad. En mi caso, para los que nos estén escuchando, yo trabajo y empecé trabajando con un iPad usando GarageBand y con un micrófono que me costó menos de 40 euros, que se deduce a más o menos 800 pesos y que sigo trabajando con él. Sí es verdad que intenté encontrar una habitación o un cuarto de mi casa que pudiera cuidar del eco, de que reboten los sonidos, que también creo que eso es importante. No he sido celosa en el momento de que alguna persona me ha preguntado, oye, ¿cómo hiciste tal y cual? Porque creo, como lo dijimos hace unos minutos, que lo importante es el ojo del fotógrafo y no la cámara o la videocámara. Creo que la capacidad que cada persona tiene de transmitir su historia es lo que realmente le da valor a un contenido. Yo estoy muy contenta de trabajar con Kenneth, pero sobre todo estoy muy contenta de poner en valor las colaboraciones profesionales y porque es una realidad que Kenneth y yo siempre estamos pensando qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente. Kenneth, vamos a ir cerrando y vamos a cerrar en un lugar más que finalmente tú sí vas a elegir, pero tiene que ser el lugar en el que vamos a cerrar esta conversación y en el que tú vas a dar un mensaje de esperanza, el que tú quieras que sea. Entonces vamos a irnos o a subirnos en el cinematógrafo de nuestras propias vidas, de nuestros propios proyectos y nuestros propios miedos y cuéntanos en qué lugar del mundo, en qué latitud del mundo vamos a cerrar, no solamente esta entrevista, sino toda esta ronda de conversaciones que hemos tenido por el segundo aniversario de latitudes. Va, ¿tiene que ser algún lugar que yo conozca? No, puede ser el lugar que tú quieras y en el tiempo que tú quieras. Puede ser pasado, puede ser presente, puede ser futuro. Qué chido. En Nueva York, ¿por qué? Voy a tratar de no colgarme, te lo juro, ya sé que hablo muchísimo. Por dos razones muy importantes. Porque conozco muchos estados en Estados Unidos, porque mi papá es griego americano y él vive allá, entonces he viajado mucho a Estados Unidos. Y eso es lo que me entristece, ¿por qué si conozco tantos estados? No conozco Nueva York. Y porque mi papá nació en Nueva York y porque me parece que es precisamente progreso de todo lo audiovisual. Es una ciudad que por lo menos en lo que es Estados Unidos, de Norteamérica, no se vaya a confundir con Estados Unidos mexicanos, como te pasó a ti. Para los que quieren saber de qué estamos hablando, tienen que escuchar el kilómetro 20. Es correcto, exactamente. La realidad es que Estados Unidos, por ejemplo, hoy, o sea, en la industria audiovisual, Los Ángeles y Nueva York es el lugar en el que tienes que estar para la industria audiovisual, cine o televisión o podcast. ¿Me explico? Entonces, es un lugar, para resumir, que me muero por conocer, que digo, ¿cómo es posible que conociendo tantos malditos estados en Estados Unidos de Norteamérica, no conozco a Nueva York y es como no me puedo morir sin conocer Nueva York? Entonces, pues hoy vamos a viajar a Nueva York en nuestro podcast. Muy bien, a Nueva York vamos. Kenneth, vamos a cerrar. Llegamos al final, cumplimos dos años. Cuando lancé este proyecto, lo lancé soñando que era un proyecto a largo plazo, que iba a durar 10 años, no a lo mejor de lo mismo, sino un proyecto a largo plazo que tuviera que ver con generar contenidos de valor. Y cuando hablo de valor, hablo de valentía, hablo de coraje, hablo de, pues sí, proyectos que nos ayuden a enfrentarnos a nuestros miedos. Entonces, creo que es importante verbalizar más aquellas cosas que esperamos. Entonces, a los otros invitados de esta serie o esta edición, les he pedido que compartan un mensaje de esperanza de lo que quieran para las personas que han llegado hasta aquí hoy con nosotros. Entonces, te toca. Guau. Un mensaje de esperanza. Creo que el mensaje de esperanza es que si nos escuchamos un poquito más, podemos llegar a lugares que nunca planeamos. Es decir, creo que la esperanza recae en ser un poquito más empáticos y escuchar lo que él tiene que decir la persona de enfrente. No sé si me explico. Que no es tan difícil, que solamente, esa es la esperanza en la que yo encontro el mensaje. No es tan difícil. Solamente es como que parar el tren un segundito. Es lo que decía hace rato. La gente vive en una locura intensa, no? Todo el tiempo voy, regreso, subo, bajo, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la cena con mi tío, tengo que pintar la pared porque no me alcanza para traer un pintor. Te estoy diciendo tonterías, pero como nunca dar por sentado los problemas de los demás y escuchar a las personas, porque a veces las personas con solamente hablar se pueden llenar de muchísima esperanza, porque la persona de enfrente sea empática, y los escuche. Es todo. Muy bien. Justo con esto que acabas de decir, me recuerdas una frase que decimos en el kilómetro ocho en fuego, cuando estamos haciendo esta recreación del encuentro con Prometeo, cuando él dice las palabras son medicina para el alma que sufre, no? Entonces definitivamente a veces dejar hablar al otro es como lo mejor que podemos hacer por las personas que tenemos a un lado de nosotros. Kenneth, muchísimas gracias por tu buenísima onda, por ser feedback continuo conmigo, porque como he dicho antes, siempre estamos pensando en qué podemos hacer para que los kilómetros o episodios de latitudes alcancen a más personas. Ser, sostener, creer, reconocer, imaginar e impactar han sido los temas que hemos estado recorriendo las últimas conversaciones. Yo particularmente he transitado el significado más profundo de todos estos verbos en el transcurso de estos dos años, y espero que estas conversaciones no solamente sean útiles para ti, Kenneth, que las escuches y las editas y diseñas el audio, sino para todas las personas que de verdad son cómplices en nuestras locuras, en este juego que a veces podrá para algunas personas ser infantil, pero no por eso deja de ser necesario. Y bueno, un poco por rescatar lo que dijimos de estos proyectos que han nacido en el confinamiento. Si tú que nos escuches estás viviendo un momento de crisis, conviértelo en una oportunidad. Hay muchísimo talento por ahí, todos tenemos un talento, y a darle, que eso solo se trata de despertarse un día, escucharse y decir, venga, hoy voy a lanzarme a eso que quiero. No manches, Tere, gracias a ti. Me encanta cómo se dio la reconexión, me encanta laborar contigo, porque nosotros éramos conocidos amigos, no trabajábamos juntos, me encantó desde el primer momento, todo lo que ya dije, muchísimo y lo digo de corazón, y yo felicitarte a ti, porque eres una persona que no se deja vencer, que dijo, quiero hacer esto, lo voy a hacer. ¿Sabes cuántas personas hay afuera que dicen, quiero hacer esto, lo voy a hacer, y que no lo hacen? Miles, millones, trillones. Tú dijiste, lo voy a hacer, y lo voy a hacer como yo lo quiero hacer, y no manches cómo lo haces. Neta, tu storytelling, tu storytelling es excepcional, te lo digo de corazón. Gracias por incluirme, él, mítenme. Es verdad que no contamos cómo nos conocimos, Kenneth, tendríamos que contarlo, que eres amigo de uno de mis primos, de mi primo Luis Basterra, y que en algunos veranos, yo me iba a la Ciudad de México, y conocí a todos sus amigos, y entre todos los amigos de Luis, estabas tú, y bueno, también es como súper bonito, enfatizar en que efectivamente la actitud es encuentros que humanizan, y es un proyecto que me ha permitido reconectar con muchísimas personas que han encontrado mi camino de vida, particularmente, porque yo creo que tenía, tendría 18 o 21 años cuando nos conocimos, y ahora ya tengo 30, bueno, ya 38, 38 cumplí en septiembre. Bueno, Kenneth, mando un beso muy, muy grande, insistir en que el camino es más valioso cuando se comparte, vamos a seguir creciendo juntos seguramente, y bueno, si es la primera vez que escuchas latitudes, es un proyecto de contenidos atemporales, así que elige la propia ruta, dale un poquito a los episodios que ya tenemos acumulados, te propongo que visites el kilómetro 23, que es vivir con arte, que es uno de los episodios en los que yo más he disfrutado el trabajo de diseño de audio de Kenneth, porque hay un montón de música, y la verdad les recomiendo que lo escuchen completito, porque merece un montón de pena gozarlo, y de preferencia con audífonos. Mi nombre es Teregon Grauaz Terra, y seguiré con este proyecto de fondo, porque creo que hacen falta los espacios para la reflexión, y porque creo que las humanidades pueden ayudarnos a imaginar ese mundo más habitable que necesitamos construir. Somos, siempre somos, los encuentros que tenemos. Somos latitudes, y sé muy paciente, porque volveremos con la temporada 5, y le llamaremos puentes. Un besito muy grande, y gracias por ayudarme a ampliar el latido. Hasta la próxima, Kenneth, hasta la próxima. Bye Tere, muchas gracias. Un beso. ¡Gracias!